Sí, excelente. Bueno, primero que todo, felicitarlos al Comité de Educación por esta iniciativa. Me parece algo totalmente importante. Quiero tomar unos segundos para decir esto. Las capacitaciones continuas, los entrenamientos a los trabajadores, a los dueños, propietarios, me parece una cosa que es fundamental. Así que felicitarlos por esta iniciativa. ¿Qué es la Universidad de Florida? De ser contratado acá en Florida. Nosotros somos un servicio ambulatorio. Vamos por distintas fincas y trabajamos con muchos casos. El año pasado tuvimos 45 mil aproximadamente y todo repartido entre medicina y reproducción. Vemos todo lo que es producción, bovinos, pequeños rumiantes y también un poco de desertos. La gente que está acá son el grupo de veterinarios. Somos ocho en total, los veterinarios que trabajamos y unos asistentes, pero a la vez compartimos el departamento con gente que hace su parte de investigación y la extensión y nos da la oportunidad de nosotros de ir a los campos, comunicar con la gente y hacer este tipo de entrenamientos en las fincas. Enfocándonos ya a lo que es el sistema lechero. El sistema lechero ha cambiado drásticamente en los últimos años. Busqué una foto de la información sobre Costa Rica, pero no pude encontrarlo, de cómo ha evolucionado. Pero yo estoy seguro que si nosotros hablamos con algunas personas, nuestros abuelos o gente mayor, va a identificar este tipo de fotos, este tipo de producción que existía, que existía antes. Ha evolucionado muy rápido. Nos ha tocado a nosotros, a los productores, a la gente mayor, adaptarse a distintas cosas. Pero es fascinante cómo las cosas han ido cambiando y cómo ha cambiado y cómo siempre se va para mejor. Esto es lo que tenemos hoy. Estas son tecnologías que tenemos disponibles. Y quién sabe qué tiene el futuro. Es una cosa que nos tiene, bueno, de mi parte me tiene muy, muy, este, y con expectativas muy altas. Hablando de la producción de leche en los Estados Unidos, en Estados Unidos durante los últimos 100 años, acá tenemos los años que se toman las muestras o el estudio este, de distintos estados, hemos visto que la producción de leche en estos últimos 100 años ha ido a un aumento. Cuando vemos lo que es la producción por vaca, hemos visto también que por lactancia la cantidad de vacas ha aumentado. Y la cosa más interesante es que nosotros hemos logrado estos aumentos en la producción de leche, o ustedes los productores, este aumento en la producción de leche, en teniendo menos vacas, teniendo vacas mejores, vacas más aptas, vacas más productoras. Todo esto, y quiero enfocar acá, no solamente es una parte de la parte genética, es un combo de todo esto. Nosotros hemos logrado entender un poco más cómo funcionan las vacas, hemos logrado entender cómo es el comportamiento de ellas. Entonces, el éxito de la producción que nosotros tenemos y que vamos a tener en el futuro es dependiente de todos estos componentes. La nutrición, la salud animal, reproducción, manejo, y una cosa que debería estar de número uno, bienestar animal. Bienestar animal, respetando los cinco valores principales de la bienestar animal. Ahora, entrando ya de lleno al tema de las tecnologías aplicadas al sistema lechero, yo decidí dividirlo en dos principales, que son más tecnologías aplicadas al monitoreo. ¿Qué es esto? Son tecnologías más aplicadas a las instalaciones. Son tecnologías como, por ejemplo, la ganancia de peso de los animales, las básculas, las balanzas. Acá hay unas fincas que es muy común, que tienen unas balanzas electrónicas, que el animal cada vez que sale el ordeño pasa por esa balanza o báscula, y sale el número del peso del animal, peso vivo del animal en ese día. Entonces, para lo que es aplicación de tratamientos, monitoreo, eso representa una cosa muy importante en la parte de salud y manejo animal. Otra cosa que la gente está apostando mucho, últimamente, es el uso de cámaras. Cámaras, no solamente para seguridad, que puede ser, pero más cámaras para evaluar condición corporal, como esta que tengo en la foto acá, pero también lectura de comederos. Como sabemos nosotros, las vacas muchas veces son muy... muy selectivas a la hora de comer, algunas son más golosas que otras. Entonces, tenemos esas vacas que van a empujar más la comida, algunas que comen más, y es tratar de monitorear y tener los animales... entender los animales, el comportamiento y darles sus respectivos tratamientos, necesidades, adaptaciones, fácil instalaciones, lo que más les convenga. Y otro que tenemos nosotros son las tecnologías de precisión, que es una cosa que vamos a enfocar nuestra charla de hoy un poco más adelante. Estas tecnologías de precisión son tecnologías que son aplicadas o que están adheridas o tocando al animal. Esta clasificación, les quiero contar que yo la he escuchado a un profesor por acá. No sé si son los términos correctos, pero me parece que es una clasificación que es entendible. Entonces, si nos vamos y empezamos a hablar de las tecnologías de monitoreo, nosotros podemos dividirlas de diferentes formas. Como decía antes, es más relacionado con la parte de instalaciones. Y vamos de una por una para tratar de mostrarles lo que yo he visto acá, a mis experiencias y lo que yo creo que es lo más importante. Tenemos un potencial increíble en Costa Rica. Nosotros tenemos una riqueza increíble. Tenemos la cooperativa Dos Pinos, que nos da estos entrenamientos, capacitaciones, visitas a las fincas y todo esto le podemos sacar muchísimo más jugo. Pero bueno, directo al tema. En el cuido de terneras hay distintas instalaciones que nosotros tenemos. Están las instalaciones en ese tipo, son más como comederos individuales. Me parece interesante este tipo de canasta para sujetar las botellas de leche, en donde simplifica mucho el tiempo, el trabajo de muchas personas. Estos que son unos headlocks que son para las terneras y donde se les da la comida de leche. Importante de esto es que puedo medir varias cosas. Puedo medir el consumo de los animales y le podemos garantizar que nuestros animales están comiendo la ración que nosotros debemos ofrecerle al animal. Una tecnología que es un poquito más avanzada o un poco más avanzada son estos comederos automáticos. Esto es un espacio dentro de un corral de terneras. La ternerita entra acá con toda libertad, cuando ella guste. En la oreja izquierda va a tener un ID electrónico. Esta va a ser leído por una pantallita. Esa pantallita nos va a mandar en tiempo real cuál ternerita es la que está comiendo, cuánto está comiendo y cuánto comió durante el día. Al mismo tiempo, es un sistema, una tecnología que se puede usar para hacer los destetes. Destete es un poco más de espacio para los animales y no un destete más cruento. Se puede hacer más gradual. Esa es la palabra, disculpe. Otra cosa importante, acá se hace mucho, se pone mucho en capié, es a la calidad de alimento que es de los animales. Esta foto la tomé de internet, pero lo que quiero representar acá es el tipo de pausterización. En esta finca, lo que hacen es pausterizar la leche antes de darse los terneros. Es importantísimo entender que el tema de pausterización tiene que ser de la forma correcta. Si nosotros tenemos calostro congelado, si tenemos leche congelada, si tenemos algo para el ternero o la ternera, si aumentamos mucho la temperatura, es más de 60 grados, vamos a destruir las proteínas de la dieta. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Y una cosa sumamente importante, que es una tecnología un poco antigua, pero me parece que es sumamente necesaria de recalcar acá, es el manejo de calostro. Esto solamente representa una botellita, como tenemos una, un, si no fue la palabra en español, disculpe, pero es para medir la calidad del calostro. Un calostrómetro. Exacto. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos un calostrómetro y nos va a mostrar la calidad del calostro que tenemos. Si tenemos un calostro de buena calidad, lo que acá nosotros recomendamos es guardarlo. Usar botellas, congelarlo, lo más limpio posible, y después descongelarlo, otra vez, no temperaturas muy altas, y dárselo a los terneros, aquellos que tienen vacas con bajo calostro, o unos terneritos que están muy débiles, que no van a alimentarse del calostro, en las primeras horas. Y otra cosa muy importante, después, es hacer las lecturas de los sólidos totales, o las proteínas totales de mis terneros, para asegurarme que un buen calostrado. Acuérdense que un ternero sin calostro es un ternero muy comprometido para lo que es la parte de la salud en los primeros 21 días de vida. Más relacionado con el confort de las vacas, hay distintas instalaciones, hay distintas realidades, distintas formas de trabajar con los animales. Esta es una en Canadá, una foto que me mandó un compañero, y estas son unas que tenemos acá en Florida. Acá, como ustedes saben, en Florida nosotros padecemos mucho de lo que es el estrés térmico. Este video fue ayer, acá está haciendo frío, ahora, entonces por eso se ve ese vapor, pero tenemos las instalaciones acá, donde tenemos los ventiladores, tenemos los liberadores de agua para las vacas en la línea de comedero y demás. Que acá se puede ver mucho mejor. Entonces, lo que tenemos acá es los ventiladores y las vacas en la línea de comida tienen estos ventiladores, estos rociadores, que les van a liberar agua a las vacas. Una cosa muy importante, que vamos a enfocarnos después, es que los distintos sistemas de monitoreo a del otro animal, nos pueden indicar de cómo están nuestros animales en esta parte. Y otra cuestión importante, es la nutrición, y otra cosa donde la tecnología está aumentando. Distintos manejos, distintas fincas, distintas formas de hacerlo, pero la idea es la misma. Los animales se alimentan con su dieta. Generalmente acá lo que hacen es una o dos veces por día. Los animales van a comer, esto fue 40 minutos después de comer, y están los animales que son más selectivos, son animales que van a empujar la comida, van a buscar lo que más les gusta, y se va a generar esta línea de alimento más distante. Entonces, lo que nosotros aconsejamos acá es empujar o hacer la comida más accesible para los animales. Nosotros lo vemos también. Y hay diferentes tecnologías, esto es un ejemplo de otra finca en Canadá, que muestra cómo empujan la comida los animales. En otra parte que tenemos tecnologías en el sistema lechero, son las lecherías, en la parte del ordeño, o en el tambo. Distintas fincas, distintas formas de manejo, estos son solamente dos ejemplos, y hay distintas cosas que nosotros podemos implementar, que están haciendo las fincas del Andes. Este sistema acá, es un sistema que las vacas entran de forma perpendicular. Quiero recalcar estas barritas que están acá, de los animales. Entonces, el único espacio que está abierto para el animal entrar, es el único espacio abierto, perdón, es para que el animal entre, el que le corresponde a ella. Con su movimiento, con el hombro, ella va a empujar esta barra, y la va a guiar al momento correcto. Esto ha ayudado mucho, especialmente para las vacas primerizas. Cuando entran a los sistemas de ordeño, no están tan acostumbradas a estas instalaciones. Otras tecnologías, estas las he visto un poco más, presentes ahora en Costa Rica, que son los cepillos para limpiar las vacas. Y estas son un poquito más avanzadas, que son unos robots, en este caso es el pre-dippin, el pre-sellado de las vacas, que son unos cepillos, que lo que va a hacer es un spray de los pezones de las vacas. Con los cepillos se va a limpiar la parte de los pezones, y al mismo tiempo se va a estimular la vaca. Quiero recalcar acá, que las tecnologías del sistema lechero son fundamentales, porque podemos hablar de la máquina de ordeño, es una tecnología, pero lo más importante es como nosotros, como productores, trabajamos tanto, son tantas las horas, tanto trabajo, lo que lleva cada proceso, la parte de alimentación, nutrición, confort, todo eso, y lo único que tenemos que asegurarnos que hacemos excelente, es la colecta de leche. Una propia estimulación de la vaca, una propia limpieza, y asegurarse que tenemos la mejor calidad de leche de todo el tiempo. Ahora, otra tecnología que encontramos acá, o que yo he tenido la oportunidad de ver, es distintos tipos de sellados. El sellado es una cosa que no puede faltar nunca. En este ejemplo, tenemos un spray, que es un automático, que va dentro de las vacas, y este spray va vaca por vaca, asegurarse que reciban el sellado. Otra cosa que se aconseja acá con las vacas, en los free stall, en los confinamientos, es a las vacas, al moverlas al ordeñe, limpiar el corral, limpiar la comida, y proveer comida nueva, o empujarle la comida, para que las vacas, al salir del ordeñe, vayan directamente a comer, y eso asegurarse que le dé más tiempo al sellado de actuar, y se sigue más con propiedad. Entonces, esos son algunos ejemplos que les quería traer. Más enfocado, o la parte que vamos a discutir más hoy, son los sistemas de precisión. Los sistemas de precisión, como decía anteriormente, son los sistemas que están adheridos a la vaca. Hay distintas tecnologías que tenemos hoy disponibles, como los collares, como los aretes, como los podómetros, que están adheridos a las piernas. Distintas funciones, distintas formas de uso, pero con el mismo fin. entender el comportamiento de la vaca para tener una menor intervención, o tener una mejor relación con la vaca, que la vaca esté más tranquila, más confort, y pueda producir más leche. Una cosa que se está hablando últimamente de las nuevas tecnologías, estas tecnologías en realidad no son tan nuevas. Lo que está pasando ahora es que estas tecnologías están siendo más accesibles, para los productores, más económicas, más facilidades de pago, alquileres de algunas veces en unas fincas, de los sistemas. Entonces, eso es una cosa importante, pero tiene un potencial que le podemos sacar muchísimo provecho. Estos sistemas de precisión se pueden enfocar en distintas partes. nosotros, como productores de leche, como trabajadores en animales de producción, la gente siempre nos dice que hacemos un tipo de medicina poblacional. Es correcto, pero en parte estoy un poco de desacuerdo, porque nosotros tenemos que entender a nuestros animales, y las tecnologías acá nos está dando el punto correcto, nos está dando la oportunidad de tratar a cada animal dentro de la población como un individuo individual y poder en este animal encontrar lo que es su necesidad es adaptarnos a ella, adaptarnos a lo que la vaca necesita y no hacer un manejo total para todas las vacas. Otra cosa importante, la parte de salud, reproducción, predicción para algunas vacas, algunas veces para lo que es enfermedad, predicción de animales que van a ser de descarte más temprano, predicción de cura, entre otras. Y cosas importantes, también la toma de decisiones. Entonces, todos estos sistemas que nosotros tenemos disponibles nos pueden ayudar en nuestras producciones o nuestras fincas para estas distintas opciones. Me voy a tomar el atrevimiento de salirme un poco, salirme un poquito de la parte de estas tecnologías para hablar de esta parte que yo creo que tenemos un potencial absoluto. Esto solamente quiero mostrar lo que es la vida de la vaca lechera, por lo menos relacionado con el parto. Lo que tengo acá son los 60 días antes del parto, 21 días antes del parto y el parto. En esta parte es todo el secado y la parte del preparto. Después, los 21 días posparto vamos a tener una vaca fresca. Estas tres semanas antes y estas tres semanas después del parto son críticos, son momentos fundamentales para la vaca, para lo que es el éxito de la vaca en la lactancia. Nosotros no podemos pretender tener una vaquita que la mandamos al final del potrero, al final de la finca y esperar que después venga llena de energía a producir la mayor cantidad de leche. La fisiología no nos ayuda en esa parte. Y vamos a ver un poco a entender por qué. Nosotros queremos hacer este manejo con nuestras vacas y lo que queremos hacer es llegar a un momento con la inseminación. Depende de la finca, depende del manejo, depende de la producción de leche, depende de los reemplazos, depende de muchas cosas, tenemos que determinar cuándo es nuestra primera inseminación. Yo puse acá el día 80, distintas fincas, distintos en número debería ser. Esto se puede consultar con su médico veterinario. Pero bueno, volviendo con las líneas, con el gráfico, perdón, acá lo que tengo en verde representado es la producción de leche. Al parir la vaca, la producción de leche va a ir en aumento. Este aumento en la producción de leche va a llegar a su pico que es entre la semana 6 y semana 8 que vamos a tener nuestro pico y esto va a bajar. No hay forma de no bajarlo, es algo que va a pasar. Pero, ¿cuál es nuestro objetivo como productores? Y mucha gente acá nos va a decir producir un ternero por año. Yo diría que no. Nuestro objetivo como productores de leche es producir la mayor cantidad de leche en la lactancia de nuestro animal. Y bueno, se puede discutir un poco la parte del ternero donde entra y demás. Pero lo importante como productores de leche es que nuestros animales vayan a pico lo más alto posible y que lo que es la disminución de leche caiga lo menos abrupto posible, que caiga de una forma más gradual. Eso es nuestro objetivo como productores de leche. Ahora, lo que es la parte de requerimientos de la vaca, la parte de lo que es preparto es bastante constante como vemos acá en la línea al momento que la leche empieza a aumentar. Los requerimientos energéticos de la vaca por consiguiente empiezan a aumentar. Pero tenemos una cuestión que no podemos controlar que es la fisiología de la vaca que es la depresión del consumo de materia seca. La vaca al posparto y de hecho ser antes del preparto va a tener una disminución del consumo de materia seca. Entonces, lo que es la ingesta de los nutrientes de nuestros animales en ese momento va a estar disminuido en relación con lo que son las demandas. Y esto nos va a llevar a este punto que es el balance energético negativo. ¿Qué significa esto en palabras más sencillas? Que lo que el animal está ingiriendo no es suficiente para sus requerimientos energéticos. Entonces, acá, si nosotros tenemos un mal manejo en esta parte, nosotros entramos en una situación y eso nos puede complicar mucho. ¿Qué es? Algunas enfermedades que nosotros perfectamente podemos prevenir con un buen preparto, nos van a aparecer hipocalcemia, desplazamiento de homazo, cetosis, hígado graso, retención de placenta, metritis, endometritis, biómetra, entre otras. Algunas de ellas pasan más relacionadas con la parte del parto, unas pueden estar en cualquier momento de la lactancia, pero sí es importante entender que en esta parte, la vaca fresca, las primeras tres semanas es un momento crítico para nuestras vacas. Los records y la información que nosotros tenemos en la finca es fundamental. Si nosotros tenemos una finca, nosotros tenemos que tener records, nosotros tenemos que saber cómo la incidencia de nuestras enfermedades. La finca, como decía anteriormente, es una actividad súper entretenida, es una actividad que le da mucha recompensa a uno y que uno se siente completo. Esa es la palabra que estoy buscando. Ahora, si nosotros no tenemos un buen manejo de nuestra finca, lo que nosotros tenemos es un pasatiempo, un pasatiempo que es sumamente costoso. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es monitorear nuestros animales, asegurarse que nosotros tenemos la incidencia de enfermedad en el rango que es esperado tener y siempre trabajando para disminuirlo. Es importante también entender que es fundamental trabajar con las vacas frescas, las vacas posparto, hacer unas rutinas para poder identificar estas enfermedades lo antes posible para hacer su debido tratamiento o la decisión que sea para el animal. Y bueno, importante también saber que si tenemos número de alerta, que por supuesto lo vimos con los récords, al discutirlo con los expertos del tema, en distintas capacitaciones, veterinarios o tecnistas que van a nuestras fincas, se puede trabajar en un plan para atacar estas alertas. Entonces, hay un estudio que quiero mencionar acá, que es un estudio que se hizo acá en una finca en Estados Unidos donde se usaron 1,250 vacas aproximadamente, y ya Holstein, se hizo en el noreste de los Estados Unidos y esta gente lo que usó fue unos collares para actividad y ruminación. Esta gente lo que hizo fue poner el collar al preparto de las vacas y lo que se hizo fue una evaluación de la salud de la vaca posparto. Se hizo por 21 días y después se continuó haciendo hasta los 150 días. Esta gente lo que decidió fue dividir el lote de vacas en dos grupos. un grupo de vacas que iba a ir 100% o que se iba a hacer un health check, una evaluación de la vaca regular, fija, que es el día 3, el día 7, el día 10, el día 13 y el día 21 y el otro grupo que no se iba a hacer ningún chequeo de las vacas. Se iba a hacer solamente el chequeo si el sistema notificaba una alerta. Y esta gente en este estudio no encontró ninguna diferencia. Todo fue exactamente igual. Lo que nos dice es que los collares, en este caso el sistema que usaron ellos, tienen la ventaja y es una herramienta muy útil que se puede usar para lo que es detecciones de enfermedades, detecciones tempranas, correcto tratamiento y demás. Una cosa importante aclarar, no está en mi conocimiento, que no hay un sistema en este momento que nos diga la vaca tiene metritis, la vaca tiene mastitis, la vaca tiene... Tengo entendido que no hay alguno por ahora, pero si nos dicen esos cambios en el comportamiento, cambia la ruminación, cambia la actividad, cambia la ventilación, cambia la respiración, en la temperatura del ambiente. Entonces, todas esas variables que el sistema nos dice, nos dice, bueno, algo acontece con nuestra vaca, traigamosla para el coral. Y yo conozco a la gente que está haciendo el estudio, hablé con ellos y están haciendo otro estudio en otra finca y lo que están haciendo es en una finca en la que no tienen esa intensidad para ver las vacas el día 3, el día 7, el día 12, el día 21, posparto, que es un poco más como cuando ven la vaca de salida, ahí la revisan, algunas, otras no. contra el sistema están viendo resultados muchísimo más altos. Esto es importante porque muchas veces en nuestra finca nosotros tenemos nuestros trabajadores que les confiamos en muchas labores, tenemos nuestra persona que hace la parte de sanidad, por cuestiones de la vida, esta persona tiene que salir un tiempo de nuestra finca y llega una persona nueva y tal vez la intensidad con la que hacía el trabajo no era tan buena o no es tan buena o no sabe o nosotros no tuvimos el tiempo de explicarle nuestras expectativas o entrenarlo o demás. Los collares o el sistema, la tecnología acá da la ventaja de tirar estas notificaciones y ayudar a las personas a la parte esta de detección de enfermedades. Y esta diapositiva porque ahora nos vamos a meter a la parte más de reproducción quiero hacer hincapié. Anteriormente yo mencioné que la parte el éxito de la finca lechera no se mide por la parte del ternero y es que eso depende de la producción de leche de su finca, depende de los reemplazos y depende qué tan correcto es o qué tan eficiente es para el tema de preñez. Esto solamente es representando una curva de lactancia como vemos acá estos son los días posparto del día cero la vaca que parió este día siguiéndola por 305 días. Este gráfico lo creé yo no es una vaca pero bueno es una representación en donde tenemos el aumento de la actividad el aumento de la producción de leche que la vaca va a ser el pico de su producción entre la semana 6 y semana 8 y después como decía anteriormente va a disminuir y después tenemos esta cuestión esta línea acá en inglés se le llama el income over feed cost que es como el precio de producción podemos decirlo así cuánto me cuesta a mí producir ordeñar esta vaca así en palabras llanas cuánto me cuesta a mí ordeñar mi vaca puede ser que mi vaca acá está produciendo 40 litros en esta parte acá acá está produciendo 20 litros en esta parte acá y mi costo de producción de ordeñar esta vaca contando alimentación empleados electricidad y demás ordeñar esta vaca me está costando a mí digamos que 12 litros entonces lo importante que nosotros tenemos que entender es que siempre que estemos arriba en este momento encima de la línea del costo la vaca produzca más estamos en ganancia si nosotros nos movemos para esta parte si señor pudiéramos activar el puntero si claro para poder ver el cursor cuando cuando eso ahora sí perfecto gracias como decía una cosa fundamental acá es que esta curva de producción de leche va a bajar si o si es algo que nosotros no podemos controlar si nosotros decidimos preñar nuestras vacas o por algún motivo se retrasó la vaca en mostrárselo decidimos esperar hasta que ella decidiera mostrárselo por su cuenta y esto pasa el día 180 acuérdense que esta vaca si la preñamos hoy el día 180 tenemos que secarla dentro de 7 meses lo que significa que esta vaca por un par de meses va a estar arriba de esta curva pero por mucha parte de su lactancia va a estar en esta línea negativa entonces si es importante preñar las vacas cuanto antes pero si cuanto antes es depende la producción de la finca depende las manejo depende que tan eficientes somos para para preñar detección de celos y demás muchas fincas acá lo que usan es 65 días en leche algunas otras 80 días en leche en la primera inseminación y otras la trazan un poco más a 110 pero eso como decía anteriormente con records de su finca usted puede esto verlo analizarlo y tomar una decisión y ver cuándo es su momento correcto para su finca para su producción hacer esto entonces ya metiéndonos directo a la parte de expresión de celo estoy seguro que estamos muy familiarizados con esta parte la expresión de celo de las vacas el cambio de comportamiento es de distintas formas tenemos el cambio del color de la vulva las vulvas que están un poco más rojizas más inflamadas los flancos de las vacas por la monta de las vacas están sucios que se descansa la barbilla en otras unas que mueven los labios para arriba que se llama Fleming las vacas se agrupan más y otras que no se ven tanto pero que pasan también es la producción de leche de nuestras vacas en esto representa el día cero es el día del estro donde vemos una producción que es constante y lo que vemos es una disminución en la producción de leche el día del estro y después un aumento acá lo que muestra el día cero es la ingesta de comida tenemos animales que están comiendo las líneas verticales representan cuántos está comiendo toda la población pero si vemos que hay un cambio al día cero y esto es muy importante porque muchos de los sistemas que estamos más familiarizados y los que usan se envasan a estos dos en la actividad y la ruminación lo que se sabe y lo que fue descripto hace unos años es que cuando una vaca está en estro que acá se ve el día cero entonces día antes del estro esto es después del estro lo que se ve es que hay un aumento en la actividad y una disminución en la ruminación lo cual nos indica que la vaca posiblemente está en celo y eso es una cosa que quiero aclarar todos estos que tengo acá estos siete diferentes variables que tengo acá son posibles son signos secundarios del estro estos cambios pueden pasar por otras razones la vaca está enferma la vaca se lastimó la vaca estuvo caída distintas cosas entonces este método de diagnóstico de celo es uno que podríamos llamarlo incorrecto si nosotros realmente hacemos un diagnóstico una detección de celo en nuestra finca el único signo que nosotros podemos decir ok nuestra vaca está en celo es este acá que son las montas entre las vacas donde la vaca que se queda quieta y la vaca que está receptiva mucha gente o varia gente hizo diferentes estudios y lo que pusieron fue unos sensores de tiempo real en la base de la cola entonces cuando estas vacas las sincronizaron hicieron demás cosas pero cuando estas vacas estaban en celo y otra vaca las montaba como tenemos acá este sensor tiraba notificaciones de tiempo real y dio la oportunidad de estudiar un poco más las características del celo o del estro donde tenemos una duración que puede ir dentro de 0.4 horas hasta 26 horas de 4 a 11 montas por un estro por una vez que está en celo y la monta dura entre 2 a 4 segundos esto puede cambiar lo bueno de esta información que pongo acá es que esta información tanto de animales en confinamiento como de animales en pastoreo y que lo importante de esto que la variabilidad que nosotros tenemos en nuestras vacas es grandísimo los rangos que tenemos acá entre 4 y 26 horas es muchísimo es muy común que la gente diga que las vacas antes no cuando compran un sistema o una tecnología la ponen en la finca dicen antes las vacas nunca mostraban celo en la noche claro porque no se chequeaban ¿verdad? pero bueno los servicios o las tecnologías nos da la posibilidad de ver estos celos que muchas veces o son muy pequeñitos baja intensidad o que solamente hacer una detección visual nos los perderíamos entonces hay distintas herramientas no solamente las tecnologías digitales es un tipo de tecnología que se puede usar hay distintas tecnologías que se pueden usar o herramientas para la detección de celos estos son tres ejemplos estos son el Kmart que son las las capsulitas que se ponen en la base de la cola una vez que la vaca es montada por otra vaca esta capsulita como que explota y libera el color como unos parches después estos parches que son los Estrotec que se ponen en la base de la cola de los animales y por el tema de la fricción esto se va desapareciendo y tiene un color muy llamativo que es bueno entonces es muy fácil identificar los animales a la distancia de cuáles son los que están en Estro generalmente nosotros cuando hay fincas que hacen esto recomendamos hacerlo todo el tiempo o tener muy seguro cuáles son las vacas que están cerca a mostrárselo y eso sí o sí tiene que hacerse todos los días y otra opción importante acá que tenemos que es el pintado de colas que acá yo creo que es un buen ejemplo donde están todas las vacas pintadas y se ve muy muy clarito la idea limitaciones que podemos tener con esto es si nosotros no leemos las colas si nosotros no buscamos el Estro somos estas herramientas verdad y no leemos todos los días nos vamos a encontrar eventos que ya pasaron eventos que fueron viejos esta finca estos son terneritas bueno son son ovillas en una finca en el sur de Florida y esta gente lo que hacía era usaban este tipo de parches en los animales la persona que trabajaba de lunes a viernes era muy bueno detectando estros y buenísimo inseminador una concepción muy alta él lo que hacía era todos los días iba con todas las vacas cuando estaban encerradas en los headlocks o en los cepos leía todas las colas leía todos los animales para ver cuáles estaban con los parches activados o no y tomar la decisión de inseminarlas o no pero acontecido que lo que pasó fue la concepción empezó a bajar muchísimo empezó a bajar drásticamente en la finca por supuesto que nosotros cuestionamos al nutricionista siempre ese es el rol del veterinario culpar al nutricionista pero empezamos a hacer un poco más de investigación y ver qué estaba pasando entonces lo que hicimos fue ir con los récords de una forma más retrospectiva y ver cómo fue cómo era la concepción por día de la semana y lo que vimos es que las inseminaciones los sábados y los domingos eran prácticamente cero lo que quiere decir que la detección de celo prácticamente no se hacía ese día y el lunes cuando llegaba el trabajador que era muy bueno encontraba un montón de parches activos entonces esto solamente es una es una anécdota para contarles pero fundamental si ustedes usan un método de estos tienen que leer todos los días repintar las vacas todos los días porque se está confiando que si la pintura se desaparece o la pintura aparece depende del método que usted use tomar la decisión si se insimilar o no algunas cuestiones que pueden comprometer nuestra detección de celo son otras vacas que se que se laman o algo así o el roce con árboles o otras cosas o el distintos tipos de instalaciones que podemos tener que pueden comprometer la expresión de la detección de celos en nuestras instalaciones y otra cosa importante acá es que nosotros tratamos y hemos investigado distintas cosas pero la expresión de celos en muchas vacas está limitada hay estudios de que hablan que los índices de temperatura y humedad son muy altos los folículos van a crecer menos al folículo crecer menos nosotros lo que tenemos es una menor cantidad y no crecen mucho porque se compromete la pulsatilidad de una hormona que es el EH el folículo no va a crecer a consiguiente no se liberan estrógenos o estradiol y a consecuencia de eso el animal no muestra celos entonces tenemos la consecuencia que temperaturas altas los animales no muestran celos como con la intensidad que lo muestran en unas vacas en clima más fríos el tipo de suelo puede comprometer la expresión de celos si una vaca que está en su suelo más resbaladizo la monta una vez la vaca se resbala ella no va posiblemente no va a recibir más montas por este 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 celo si se lastima cojeras vacas que no pueden expresar bien elevada producción de leche otra vez que es el metabolismo de las hormonas de las vacas y algunas enfermedades que esto pueden afectar de dos formas que pueden afectar la expresión del celo en el momento o pueden afectar lo que es el retorno a la ciclicidad de los animales entonces volviendo volviendo un poco a las tecnologías acá donde otra vez es una opción es una oportunidad es una ventaja funcionan sí pero tenemos que entenderlas tenemos que tener claro cómo se usan y las expectativas caras y entrenar a nuestro personal esta que tengo acá es una que está siendo un poquito más famosa por lo que tengo entendido y por lo que he visto un poco en las redes es un sistema que se adhiere en un collar que se pone atrás de la oreja izquierda de los animales y en base a los movimientos de la cabeza va a medir lo que es la actividad de ruminación entonces lo que hacemos nosotros es le ponemos el collar a las vacas e instalamos unas antenas en la finca estas antenas reciben la información a tiempo real y cada dos horas esas antenas muestran la información en un computador o en el celular lo que nos permite una toma de decisiones muy interesante estos sistemas como lo mostré anteriormente se basan en actividad y ruminación en la parte que es estro o comportamiento reproductivo en el momento del estro aumenta la actividad baja la ruminación y la forma que vemos los gráficos nosotros es de esta forma el programa que usamos acá se llama DataFlow no hice mi tarea no averigué como se dice en español pero bueno es un programa muy fácil de entender pero bueno requiere capacitación del personal que lo que se lo estamos comprando o alquilando entonces ¿qué tan importante es la reproducción? ¿qué tan importante es este manejo del posparto? en varios estudios que se han hecho este es un estudio que se hizo en Alemania lo que se hizo fue una evaluación de las vacas los primeros 40 días posparto lo que tenemos acá es los días en leche empieza con el día 40 posparto 50 60 y demás y acá lo que tenemos es vacas no preñadas un porcentaje esto es una curva de sobrevida lo que habla acá es que el 100% de las vacas no están preñadas y en el momento que esta línea empieza a bajar es que una vaca preñó entonces si una línea baja más rápido significa que el evento pasó más rápido que la otra en este caso lo que tenemos en amarillo es las vacas que mostraron estro en los 40 días posparto fueron vacas que se preñaron más rápido a las vacas que no mostraron estro en los 40 días posparto y otro estudio que se hizo acá en la parte de New York trataron de dividirlo un poco más siguieron las vacas otra vez por 40 días y lo que hicieron fue ver que las vacas que no mostraron estro se preñaron mucho más lento que las vacas que mostraron un estro o las que mostraron dos entonces a nosotros al ver esto tuvimos una pregunta y nos hicimos una pregunta de todas estas vacas o que es lo que está pasando que es lo que hace que nuestras vacas no estén mostrando estro entonces decidimos hacer un estudio este estudio lo hicimos en 5 fincas diferentes acá en la zona sureste de los Estados Unidos usamos 4800 vacas y usamos el sistema que vimos anteriormente para este estudio que mide la actividad y ruminación y lo que hicimos fue una evaluación de las vacas entre el parto hasta los 42 días posparto y nosotros lo que vimos en este estudio fue que el 46 45% o 46% de las vacas mostraron celo entonces que fue lo que nos preguntamos nosotros acá que posiblemente este 46% 45.6% son vacas más fértiles son vacas que van a tener un mayor éxito reproductivo en nuestra finca y bueno esta explosión de estro lo que vimos nosotros es que estaba afectada o las vacas que tuvieron estas condiciones un genoma bajo para la parte esta de GDPR que es Total Pregnancy Rate que es la tasa de preñas de las hijas la que tienen tasa más baja muestra menos celo las vacas que tuvieron mellizos en el próximo en la próxima lactancia muestran menos celo las que tuvieron macho las que tuvieron metritis y las que tuvieron otras enfermedades metabólicas como hipocalcemia ketosis y acá incluimos también mastitis entonces después viendo esos resultados decidimos hacer otro estudio usamos dos fincas en este caso y lo que hicimos fue usar menos vacas dos mil vacas otra vez en el sureste de Estados Unidos con collares de actividad y ruminación y lo que hicimos fue uso de ultrasonido para evaluar lo que es el retorno a la ciclicidad lo que hablábamos antes algunas vacas retornan a la ciclicidad algunas vacas empiezan a ovular en cambio otras vacas están un poco más retrasadas nosotros queríamos saber al día 43 cuáles de esas vacas están realmente realmente mostraron celos y realmente ovular entonces lo que hicimos fue un ultrasonido el día 29 y otro ultrasonido a las vacas al día 43 y lo que encontramos es que el 70% de las vacas en en estas dos fincas en estas dos localidades a los 43 días vuelven al retorno quiero hacer un paréntesis acá y mencionar que este estudio lo hicimos en invierno por eso es que los números en mi opinión están un poquito más altos que el estudio anterior que incluimos verano en el anterior entonces ¿qué es lo que nosotros vimos con estos dos estudios y con investigación previa? que tal vez o existe una posibilidad de hacer un manejo más dirigido para nuestros animales tal vez nosotros lo que tenemos que hacer en una población grande de animales es encontrar algunas características y en base a esas características darle a la vaca lo que necesita entonces ahí decidimos empezar y este fue mi proyecto de maestría entonces nosotros lo que decidimos hacer es hacer un estudio que usamos dos fincas en el estado aquí en el sureste de Estados Unidos usamos aproximadamente casi 2.000 vacas esta es la publicación por si quieren seguirla y lo que usamos son los sistemas estos de collares de monitoreo de actividad y ruminación y lo que hicimos fue comparar dos formas de manejar la reproducción en la finca una forma más intensiva que fue un grupo control que lo que hicimos fue enviarlas a un protocolo de tiempo fijo a esas vacas las enviamos al protocolo es el doble opsinch que es una combinación entre GnRH prostralandina y GnRH y nuevamente esa combinación de esas después con 7 días de intervalo contra un manejo distinto para las vacas en este manejo distinto lo que hicimos fue una evaluación de los estros postparto y los dividimos en dos las vacas que no mostraron estro en los primeros 40 días postparto para las multíparas y 54 55 para las primíparas las que no mostraron estro obtuvieron un estro de baja intensidad nosotros definimos intensidad como un GnR index de 70 que es la intensidad que nos muestra el collar el que yo sé fue el de SCR las enviamos para este protocolo y después las vacas que sí mostraron celo entre el parto hasta el punto de decisión que fue el día 40 para multíparas y 55 para primíparas las enviamos a una un protocolo que sea 100% detección de celo entonces ¿qué hicimos nosotros? comparar un protocolo de tiempo completo contra un manejo dándole a la vaca lo que nosotros creímos es la forma de tal vez trabajar donde las vacas le damos lo que realmente necesitan ahora si las vacas le dimos 42 días para mostrárselo si no mostraron celo las enviamos para el protocolo de tiempo fijo lo hicimos en fincas comerciales entonces tuvimos esa limitante de los 42 días pero 42 días representan dos ciclos estrales lo cual nos pareció suficiente y para esto fue el primer servicio y para la reinseminación lo que hicimos fue a las vacas control ellas podían ser detectadas por medio visual por los trabajadores con toda su libertad ellos usaron el Estrotec también y lo comparamos contra el uso del collar para ver cómo eran los resultados entonces cuando vamos a la parte de resultados acá lo que tenemos es el porcentaje aquí de preñez a los 30 días a los 70 días generalmente los manejos lo que se aconseja hacer es una preñez a los 30 días y una confirmación de esa preñez a los 70 días la razón es porque aproximadamente un 8% un 10% de las vacas preñadas van a perder la preñez en este tiempo lo cual me parece que es un manejo que también si no lo hacemos que podemos adoptar en el anaranjado lo que tengo acá dividido es las vacas control y en azul las vacas de tratamiento y en nuestro estudio lo que vimos fue que las vacas primíparas o sea las vacas de primera lactancia el protocolo que nosotros propusimos que fue dividir las vacas en base al éxito de los primeros 40 días no fue mejor que el de tiempo fijo el tiempo fijo fue mejor en las primíparas pero cuando vimos las multíparas tuvimos mejores resultados cuando hacemos este protocolo que nosotros hacemos o que propusimos las vacas se preñaron más en el primer servicio comparado al segundo servicio después lo que hicimos fue evaluación de la reinseminación y lo que vemos acá es el 2 otra vez curvas de sobrevida lo que tengo acá en la en la línea acá en la X son los días 0 fue el día de decisión cuando las vacas empezaron a inseminarse y acá el porcentaje de vacas no preñadas 100% de las vacas no preñadas cuando la vaca empieza a preñarse esta línea empieza a bajar en el naranja que es el control baja completamente vertical porque son vacas a tiempo fijo entonces hace sentido que baje de esa forma y en las vacas que son del tratamiento empieza a bajar un poquito más como desordenado llamémoslo así y es porque las vacas fueron mostrándose y fueron inseminadas distintos días entonces cuando nosotros vemos los resultados a los 150 días a los posparto a los 250 días posparto no tenemos diferencia en ese momento pero cuando evaluamos la vaca a los 305 días posparto siguiendo todo ese tiempo esos protocolos las vacas del tratamiento tienden a preñarse un poquito más rápido que las vacas del grupo control lo cual nos dice a nosotros tal vez esta es una forma y creo que es correcta tal vez una forma para trabajar con nuestras con nuestras fincas nosotros estamos en este momento trabajando en otro proyecto que es la parte económica de este tipo de manejo porque si nosotros es cierto que logramos preñar tendemos a preñar un poquito más rápido en este sistema estamos ahorrándonos lo que son las hormonas nos estamos ahorrando ir a la gente para detección de celo nos estamos hay distintas formas de calcularlo pero estamos trabajando en un análisis económico y esperemos que un par de meses ya esté disponible para la gente y después nosotros quedamos con la duda ¿por qué las vacas nos están preñando? especialmente las primíparas ¿por qué los resultados fueron tan bajos comparados al tiempo completo? entonces decidimos hacer otro estudio un subgrupo de animales y lo que hicimos fue dos fincas usamos 346 vacas Holstein estas vacas con collar y lo que hicimos fue un ultrasonido el ultrasonido lo hicimos el día que la vaca mostró celo y siete días después lo que nosotros esperábamos encontrar es que las vacas el día que mostraran celo no tuvieran cuerpo lúteo o que ese cuerpo lúteo estuviera en regresión y que las vacas a los siete días tuvieron un cuerpo lúteo que anteriormente no estaba lo que hacíamos era una evaluación de los ovarios y anotábamos recordábamos hacíamos un apunte donde anotábamos las estructuras ováricas que encontrábamos ese día y lo que encontramos nosotros es que las vacas que mostraron alerta solamente un 75% de las vacas realmente ovularon quiero decir acá que los sistemas son útiles son tecnologías son muy buenas de aplicar pero tenemos que entender cómo se usan y también saber que existen limitaciones para ellas entonces con toda esta historia decidimos hacer otro estudio pero acá nos cambiamos decidimos usarlas en vacas de carne usamos una finca usamos 209 vacas en el sureste de Estados Unidos con los mismos collares y un ultrasonido en esto algo que hicimos diferente fue que hicimos transferencia de embriones transferimos dos embriones porque queríamos queríamos garantizar la preñez el estudio este está destinado para otra cosa pero esta parte creo que nos sirve para la charla de hoy lo que hacíamos era sincronizamos las vacas hicimos el estro e hicimos un ultrasonido este día y detección de cielo para estas vacas el día menos dos el día menos uno y el día que nosotros esperábamos que las vacas ovularon a los siete días después transferimos y después hicimos el diagnóstico de gestación a los 32 días después del día cero y lo que encontramos nosotros es que las vacas que mostraron esto por el collar por el acelerómetro que acá fue como lo llamamos en este estudio y de forma visual tuvieron una preñez con transferencia de embriones mucho más alta que las que solamente mostraron preñez de forma visual acuérdense que los sistemas como decía anteriormente son muy buenos pero no son perfectos entonces algunas vacas van ovular sin que el sistema tire la alerta y después esto que es la intensidad del estro no tuvimos ninguna diferencia entre las vacas preñadas y las vacas abiertas que me parece que es importante también recalcar y esta es una una anécdota que les quiero compartir esto es una finca que decidió comprar los collares también disculpen mis dibujos acá pero bueno quise dividir acá lo que son las pasturas esta finca lo que hacía era mover los animales a esta área de acá todos los miércoles los miércoles que se hacía diagnóstico de gestación se ven los animales para esta zona generalmente eran animales de este primer corral y de este corral que tenemos acá entonces lo que se hacía era los trabajadores y todo corral con vacas muchas vacas de esta finca y lo que hacían era traer a los animales todo el corral completo lo pasaban por la línea del medio donde están los comedores de las vacas las traíamos acá hacemos diagnóstico de gestación cuando salían del 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 chute las vacas ya se iban directo o del riel se iban directo a esta una parte acá que tienen de espera y después cuando todo el grupo estaba terminado se volvía el grupo para acá después se traía este grupo y se hacía palpación los miércoles la gente los dueños estuvieron muy en desacuerdo con el uso del sistema nos llamaron para hacer un poco de investigación a ver qué pasaba y lo que encontramos fue eso hicimos una distribución por días y nos dimos cuenta que el día jueves la concepción era bajísima era como un 12% y la cantidad de vacas que ellos inseminaban los jueves era altísima entonces en base al manejo lo que estaba pasando es que con este collar de actividad de ruminación las vacas al moverlas de este corral hacia la parte de pre-check de diagnóstico de gestación los corrales al lado y las vacas del mismo grupo aumentaban la actividad de forma abrupta entonces el sistema tiraba notificaciones falsas de las vacas en celo los trabajadores por falta de capacitación y falta de entendimiento cómo funciona el sistema decidían inseminar a las vacas sin cohesionarse nada esa es la regla que ellos tenían de vacas en celo la inseminaban en base con el sistema y y fue eso que que esos falsos estros que mostraron las vacas eran relacionados con el movimiento de corrales especialmente los días jueves una cosa que estamos trabajando acá en la Universidad de Florida que voy a mencionar muy poquito es estamos trabajando en modelos predictivos que es para encontrar en base a distintas características de nuestras vacas temperatura nutrición ambiente leche producción problemas de parto distintas cosas en base con distintas características de la vaca tratando de predecir predecir el éxito de la vaca o predecir cuál es el manejo que le tenemos que hacer a la vaca o detección de desórdenes de salud la predicción de cura de los animales porque sabemos que muchos animales como cualquier como humanos igual no respondemos de la misma forma a los tratamientos y también para la predicción de descartes tempranos de los animales un estudio que ya tenemos publicado que es este que está acá trabajamos con la parte de metritis que bueno puede ser una charla para otro día pero lo que hicimos fue diagnósticos de metritis en distintos puntos y en base al comportamiento de la vaca en base a la ruminación del preparto y la actividad del preparto y el comportamiento al posparto y comportamiento al tratamiento si podemos predecir esas vacas o predecir las vacas que siguen a curar es un estudio muy interesante que discutiremos más adelante entonces yo estoy a punto de concluir mi charla quiero dar unos mensajes finales las las tecnologías son un aliado muchas fincas especialmente trabajadores acá en estas fincas tan grandes lo ven como una amenaza porque puede ser amenaza para perder trabajo hablo como los trabajadores ¿verdad? pero son son herramientas son herramientas que nosotros podemos usar podemos implementar hay mejoras que hacer en la finca sí lo que yo quiero decir acá es el sistema perfecto no existe yo creo que tiene que adaptarse a las instalaciones que tenemos hay que analizar el el potencial que tenemos entender las limitaciones del del programa que estamos comprando tener datos en nuestra finca porque no no va a costar un poco más saber saber dónde están esos puntos de mejorar yo voy a dar un ejemplo que tal vez es un poco burdo pero si uno va a una finca y usted ve que la finca está un poco más sucia que no muy limpia con los plásticos o no muy limpia con las rondas o demás son cosas muy fáciles de ver eso lo ve cualquier persona ahora el tema el tema de los datos es que si nosotros tenemos datos la forma que que domarco los analiza y que yo los analizo puede ser distinta pero es importante esos datos para hacer nuestros puntos de control esos puntos en los cuales podemos interferir y mejorar cuando tenemos las tecnologías es importante entender si ya tenemos un sistema si compramos otro cómo hacer la integración para que esto se adapte yo sé que nosotros en Costa Rica no sé si todos pero tengo entendido que hay un programa que se está usando mucho en las lecherías lograr ojalá que ese programa algún día se adapte o se instale sino es que ya está no sé la verdad en las distintas tecnologías tener su contacto bien cercano con los médicos veterinarios o especialistas de las fincas no solamente para la reproducción nosotros estudiamos muchísimos años para que para que seamos solo palpadores es una opinión personal totalmente yo creo que nosotros con tantos años de experiencia con tantos estudios distintas fincas hay algo que nosotros agarramos de distintos manejos entonces tal vez explotarnos un poquito más llamarnos más visitarnos que los visitemos más a los productores recibir este tipo de capacitaciones y otras me parece fundamental pero este mensaje es importante que pase a los a los guerreros de las fincas a los trabajadores a la punta de la punta de nuestra arma necesitamos que ellos también estén involucrados en esta parte que es una capacitación en donde todos tengamos claro los objetivos y demás una cosa que se hace acá que es muy importante pensar es que hacemos protocolos en las fincas entonces usted llegar a la finca como empleado nuevo a usted le da un librito entonces le digo vea estas son sus expectativas esto es lo que yo quiero que trabaje y esta es la forma de trabajar con la parte de salud con el veterinario tengo esta esta enfermedad de mis vacas tengo estos protocolos sigámoslos porque mucha gente aunque no con experiencia de otras fincas a ver los protocolos de sanidad son distintos los protocolos de manejo la forma de colecta datos es distinta y como dije anteriormente nuestras fincas tenemos un potencial increíble hay muchísimo por hacer todo el mundo dice que se vienen cosas grandiosas yo no sé que viene pero bueno estaremos pendientes de ver que viene miramos las cosas usemos los datos si nosotros no trabajamos con nuestra finca la integramos completamente no colectamos datos tenemos un pasatiempo como anteriormente muy costoso tratemos de ver cuáles son puntos críticos de control en los cuales podemos trabajar y mejorar y bueno para lo que ustedes necesiten en el futuro acá estamos no quiero pasar esta charla sin agradecer a mis papás y a mi hermana por estar presente por muchos y paciencia tengo fe puchica como 11 años ya fuera del país 12 años fuera del país por ahí así que muchas gracias por el entendimiento por ayudarme con estos con estos sueños por estar presente en todo y muchísimas gracias al comité de educación bienestar social y a dos pinos por esta oportunidad de estar acá presente en dar estas charlas esperemos que tengamos otras en el futuro y bueno y por el lindo trato y la linda el respeto y la comunicación que tiene con mi papá así que bueno sumamente agradecido Tomarco esto es lo que tengo por hoy si tenemos preguntas más que feliz en tratar de contestarlas excelente Tomás muchísimas gracias por la presentación tenemos un pequeño espacio de comentarios de participación de algunas consultas de los que quieran participar tal vez para para motivarlos un poquito a la interacción Tomás tengo alguna algunas comentarios que podemos convertir en en interrogantes verdad tomando en cuenta tomando en cuenta nuestros sistemas lecheros Tomás aquí en Costa Rica y y más bien bueno usted tiene también mucha noción de los sistemas lecheros en Costa Rica presentamos un abanico muy heterogéneo en modelos productivos desde zonas de bajura hasta zonas de altura más especializado en leche como ante este panorama que presentamos en nuestros sistemas lecheros como calza el tema de las tecnologías de precisión como el tema del uso de los collares que tan factible pudieran ser en nuestras lecherías de 40 50 vacas en donde tenemos combinaciones genéticas un poco más en temas de ganado de carne verdad o en temas de adaptación climática verdad para meter algunos cruces más este ceguinos como como visualiza usted el tema de la implementación de este tipo de tecnologías en ese mosaico heterogéneo que que conformamos el sistema lechero de Costa Rica sí claro bueno muchas gracias por la pregunta mira como mencionamos anteriormente tecnologías de hay muchas están las de instalaciones y más aplicadas a los animales si yo como productor hoy usted me dice tengo una platica nosotros tenemos una finca en la bajura tenemos una finca en Guanacaste tenemos una platica que nosotros queremos invertir en alguna tecnología y estamos considerando el uso de los collares yo diría que es una herramienta grandiosa porque se puede hacer un tipo de manejo en el cual se puede detectar animales que están con respiraciones más altas cuando la temperatura está muy alta entonces se puede hacer un manejo diferido para esos animales entonces son animales cuando están con ese calor tan alto se puede entrar al galerón pero aquí viene el pero grande mi comentario sería si los movemos al galerón qué es lo que le estamos ofreciendo en el galerón o en otro lugar tal vez la tecnología que nosotros necesitamos no es una tecnología digital aplicada a los a los sistemas de monitorear de monitorear los animales tal vez lo que a nosotros nos convendrá más es trabajar con ventiladores trabajar con mantener los animales más frescos hay unas tecnologías un poco más baratas que se pueden usar para detectar la temperatura del exterior entonces usted con una tecnología más barata usted puede recibir notificación de cómo la temperatura en sus instalaciones y en base a esa tecnología un poquito más barata no todo el sistema de los collares traer a los animales al corral y darles más ventilación más sombra agua lo que su tecnología necesite ahora con la diversidad de razas que tenemos en el país y ese objetivo de cruzar razas hay que entender eso es una charla que puede ser un día muy buena de ir más a fondo pero es una cosa que hay que entender que nosotros hay que entender cuál es nuestro fin productivo si nuestro fin productivo es producir leche tal vez esas variables que le estamos metiendo a la raza pura de leche nos puede comprometer un poco la producción de leche tal vez no tanto en lo que es el pico ese pico puede ser parecido o igual pero sin las caídas abruptas en la producción de leche no tengo mucha mucha información en este momento para decirle como un ejemplo así certero pero mucha gente lo que está haciendo y creo que una charla hace poco de una persona que trabaja con genética hay gente que está trabajando con este un gen que es el slick gene que lo que está haciendo es una manipulación del pelo de la vaca donde están generando vaquitas con un pelito más corto vaquitas con un cuadrado que tienen mil pelos van a tener 500 pelos acá nosotros tenemos un par de vacas y unos toros de esos pero yo no sé cómo está el tema en Costa Rica desconozco la opción de trabajar con esas razas de acuerdo sí bueno ahí nada más para ampliar el comentario ese es uno de los proyectos que tiene Nueva Zelanda el gobierno de Nueva Zelanda es aquí en el país junto con el MAG y el tema reproductivo a nivel de BAM que en algún momento podemos todavía ampliar pero muy bien ¿tomás en tiempo se pagaría la inversión? si tiene algún dato de esa línea Tomás sí claro muchísimas gracias por la pregunta nosotros sí tenemos análisis económicos los análisis que tenemos es de los estudios que hemos hecho entonces en base a la producción de estas fincas en esta publicación que yo creo que ya está por salir pero ahí está pegadita con unos reviewers el más o menos lo que se tarda en esta finca con esta producción con el costo en los Estados Unidos es cinco años lo que se tardó acá pero quiero que lo tomemos esto con la puntita de los dedos porque esto puede cambiar en cada finca nosotros lo que estamos trabajando ahorita que está en proceso es hacer un Excel en donde nosotros podamos idealmente es un programa más adelante pero por ahora es un Excel en donde nosotros podamos poner nuestra producción de leche nuestra concepción nuestra enfermedad nuestras distintas cosas y costo de los collares del sistema y demás y tratar de hacer una evaluación de eso los cinco años que nosotros vimos fue por relacionado con la preñez más temprana reducción con el uso de hormonas para la sincronización y la reducción de personal también ok de acuerdo y nada más por ahí creo que tenía una había una manita levantada antes de pasar a eso estoy dando como el orden de las de la aparición de los comentarios y las preguntas entonces había una preguntita anterior que decía ¿cuál es la vía útil de un collar Tomás en su en su noción muy buena pregunta no sé la verdad que no sé nosotros los collares que usamos para los proyectos de investigación son los mismos nosotros tenemos un grupo una cantidad de collares y lo que hacemos es que los los lavamos los cambiamos hacemos mantenimiento pero tenemos usándolos ya siete años y todavía siguen funcionando bien de acuerdo excelente bueno creo que ya no tengo la manita levantada pero tengo más comentarios y consultas dice Elsa María Rojas ¿cuán útiles pueden ser estos collares para la detección de enfermedades gástricas o metabólicas? muchísimas gracias doña Elsa muy correcta muy correcta hay un estudio que se hizo en otra universidad que fue en New York y lo que se hizo fue lo que hablamos antes comparar un sistema bien intensivo para la detección de animales contra el collar 100% y después otra finca que tiene un sistema no tan intensivo para seguimiento de vacas solamente por visualización contra el collar cuando usted tiene un manejo muy intensivo muy encima de la vaca entonces hay una rutina que toda la vaca la revisa bastante seguido la diferencia es prácticamente no hay diferencia pero no hay diferencia es algo positivo para el collar lo que significa es que usted va a necesitar menos intervención de personal o suya de ir a traer con las vacas y confiar solamente con los sistemas ahora si la finca o las instalaciones no tiene esas rutinas es increíble el comportamiento de distintas enfermedades como por ejemplo el desplazamiento el patrón que se ve en el cambio de ruminación es muy sorprendente es un patrón que es constante y que disminuye la forma en que los collares funcionan yo no sé si me brinqué esa parte pero los collares lo que hacen es que toman información de días anteriores entonces cada collar usted lo pone en la vaca hoy los que tenemos nosotros ¿verdad? ustedes los ponen en las vacas y dura 7 días en que esa vaca crea su propio baseline como su propia línea basal línea basal en la parte de actividad tarda 7 días en la parte de ruminación 5 o al revés no me acuerdo exactamente entonces lo que hace la vaca es que ella no hace ruminación o la ruminación no está disminuida comparada a la población es que la ruminación de ella está comparada con esos 5 días o con esos 7 días anteriores entonces un desplazamiento o maso que el animal no está comiendo que la ingesta no hay movimientos ruminales animal deprimido depresión del consumo se ve que es un pico de ruminación y otra ventaja que también que se puede usar es para detección o predicción de parto sería la forma correcta excelente excelente tomás gilberto gonzález le envía saludos y dice si podría comentar un poco más de clima controlado para el estrés calórico por ejemplo que métodos más modernos se han visto tal vez como ampliar un poquito más los comentarios que usted hacía al inicio con el tema de la nebulización los abanicos y no sé si algún otro método que nos quiera compartir sí claro muchas gracias gilberto por la pregunta hay una cosa que yo no sabía hasta que llegué acá bueno en argentina se discutió un poco pero no sé qué era tan tan importante que es que la ventilación y el agua que son fundamentales para mantener la temperatura de los animales deben tener un ángulo una velocidad y una partícula específica si nosotros rociamos de malos animales o rociamos de menos prácticamente no hacemos la función que es bajar la temperatura o controlar la temperatura una cosa que se está haciendo ahora se está haciendo unos proyectos ahora acá en la universidad es hacer ellos le dicen rociadores inteligentes y ventiladores inteligentes entonces prácticamente son los rociadores y los ventiladores van a leer si hay un animal que está en el área y por medio de un termostato si requiere ser encendido se encienden porque muchas veces la gente hablaba del desperdicio de aguas entonces de las vacas al corral acá lo que tienen es animales con libertad de comer cuando ellos quieren entonces se acercaban al vino a comer después se iban a echar y los rociadores pasaban constantemente encendidos lo que están enseñando ahora es con unas lecturas como cuando las vacas están ahí con un infrarrojo leer cuando la vaca está ahí y rociarla entonces en un sistema que nosotros tenemos en una lechería que ordeñamos o alimentamos las vacas en un corral podemos tener el sistema todo el tiempo encendido y se va a encender solamente cuando tenemos las vacas ahí ok de acuerdo por ahí está también un comentario de Walfon dice hola Tomás gracias por compartir los estudios que ha realizado hasta el momento ¿cuál es el periodo voluntario de espera más bajo que ha observado en las fincas que ha visitado y cuál es la tendencia actual en este rubro? un saludo don Walfon este gusto saludarle acá gracias por su pregunta el más bajo que yo he visto ha sido 65 días cuando se hace de tiempo completo nosotros en nuestro estudio en ese que mostré que las líneas se dividen lo bajamos un poquito más lo bajamos a 50 días pero de nuevo eso se tiene que calcular con las fincas se tiene que discutir con los números ver cómo es su producción de leche y demás porque con esta finca tuvimos un problemita al final fue una discusión que las vacas que peñamos temprano a los 50 días fueron vacas que tuvieron que secar más temprano ellos eran vacas que todavía estaban con mucha producción de leche muy alta y tuvieron que secarlas porque les tocaba el tiempo secado entonces eso es un número que tendríamos que analizar en cada finca y que también nosotros lo tenemos pendiente en la página de extensión de la universidad donde queremos solamente poner la concepción de nosotros nuestra espera voluntaria producción de leche y calcular cuál es el ideal y reemplazos y calcular cuál es el ideal espera voluntaria de su finca